Buen inicio de semana para todos. Lunes, post-elecciones generales. ¿Qué pasó con la votación en Jujuy? ¿Cuáles son los nuevos diputados nacionales que tendrán nuestra provincia en la Cámara Baja? ¿Qué sucedió con Mirta Legrán durante las elecciones? Todo eso y mucho más en este informático. Y díces. Si bien el nuevo presidente electo ganó las elecciones en el resultado total de la provincia de Jujuy, Mauricio Macri se impuso en tres departamentos sumando dos nuevos distritos en comparación de las PASO. Estamos cambiando la historia para siempre. ¡Para siempre! Carolina Moisés, Julio Ferreira y Jorge Risotti son los electos representantes de la provincia que formaron parte del Congreso de la Nación. Según datos oficiales, el PJ se impuso en Jujuy por una diferencia mínima sobre Juntos por el Cambio. La Cámara Nacional Electoral puso a disposición del público un sitio para denunciar irregularidades durante la jornada electoral y la conductora no se quedó afuera. Como siempre, Mirta dando que hablar. ¿No se puede hablar de esto, no, chicos? ¿Se puede o no? No sé si en plena veda. ¿Ah, sí? No. Más de 17.000 jujeños votaron al FIT y 33.000 votaron en blanco, es decir, casi el doble. Acá en Jujuy el Frente de Izquierda ha mantenido el mismo caudal de las PASO, sobre todo en diputados nacionales. Toda esta información la encontrás en somosjujuy.com.ar y ya sabés, si querés recibir noticias al instante, deslizá. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Gracias por acompañarnos. ¿No hay una pileta por ahí? ¡Qué calor es la ciudad!